Aquí con el maestro, Adrián Elzimba, un aplauso para Elzimba en la batería. Raúl Ladrón de Evar, allá del Zax. Acá en el bajo, mi carnal, el Adrián Tranquilino. El vice-productor de Avante Productions. Y acá, un amigo que hay muchísimos años, yo tiene más de 10 años que no toco con él. Aquí mi amigo Hugo Briones. Y pues, ¿están todos listos para sacar el video? Porque esto se va para el cielo. ¿Ya están todos listos? Avísenme. ¿Ya están todos? Yo veo ya varios teléfonos, así que ya le vamos a dar. Esto va dedicado para el BOFE. José Antonio Campos, donde quieras que estés. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.